Somail de Pablo Yonto Asunto, una para este lado Enviado hoy por Pablo Yonto a ppt.pensadoparatv.com.ar Diego y compañeras y compañeros de PPT Cuando el lunes es una melancolía y los diarios empiezan a quedar viejos lejos del ruido mediático post electoral les escribo estas líneas para agradecerles a todos los integrantes de un equipo de laburo que hizo posible algo que nunca imaginamos más que en nuestras planificadas utopías socialistas Por primera vez en la Argentina el político, la política que Clarín más odiaba ha sido consagrada presidenta Clarín ha besado la lona por primera vez en su historia Quienes estudiamos en los medios y laburamos en los medios sabemos de la importancia de los otros medios los que combatieron al monopolio en la lluviosa tarea de desmentirlo, criticarlo y señalarle sus miserias costilla por costilla Al fin, argentinas y argentinos y argentinitos tuvieron oportunidad de que alguien, al menos, les corriera la venda 678, Duro de Domar y TBR han entrado a la historia política los trabajadores de prensa unos cuantos agradecidos Salute, Pablo Yombo Salute, Pablo Yombo Salute, Pablo Yombo